Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos denunció que China está del lado de Rusia en el conflicto con Ucrania y que es cualquier cosa menos un intermediario honesto. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que el régimen chino ha brindado al Kremlin apoyo diplomático, apoyo político, apoyo económico y apoyo retórico. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, aseguró que en una rueda de prensa que China se ha puesto muy claramente del lado de Rusia y que además el régimen de Beijing es cualquier cosa menos un intermediario honesto en los esfuerzos por llevar a la paz a Ucrania. Price agregó en la conferencia de prensa que el régimen chino ha brindado a Rusia apoyo diplomático, apoyo político, entre otras cosas. El comentario del portavoz del Departamento de Estado se genera días después de que China pidiera un alto al fuego entre Ucrania y Rusia y el inicio de negociaciones de paz como parte de una propuesta de 12 puntos para poner fin al conflicto que comenzó hace un año. Beijing dijo tener una posición neutral en el conflicto, pero también afirmó que mantiene una amistad sin límites con Rusia y se negó a criticar su invasión de Ucrania e incluso a referirse a ella como tal. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Lo que vemos es que Vladimir Putin vuelve a advertir de los peligros nucleares que entraña la situación actual. Analistas creen que el objetivo central suyo sería impedir que cada vez las armas que Occidente envía a Ucrania sean más peligrosas, más sofisticadas, advirtiendo de cuáles podrían ser las consecuencias de algo así. Vemos que lo que él asegura es que muchos de los países centrales de la OTAN están amenazando con una derrota estratégica a Rusia, que lo que querrían es el hacer sufrir al pueblo ruso, desmembrar a la Federación Rusa. Dice que se trata de aspectos frente a los cuales Rusia debe adoptar medidas, sobre todo teniendo en cuenta que estas potencias que están amenazando a Rusia son nucleares. Entonces vemos que el peligro de la guerra nuclear vuelve a ser planteado por Putin y esto cuando si ya en el pasado el propio Joe Biden advirtió que se podía llegar a una guerra mundial, entonces vemos que ahora en ese sentido algo que preocupa especialmente en Washington es el hecho de que asegura William Burns, el jefe de la CIA estadounidense, que tienen informaciones según la cual China se está planteando la posibilidad de mandar armas letales a Rusia, algo que incrementaría de manera muy significativa las capacidades bélicas rusas y preocupa especialmente porque estamos hablando de que entonces unirían fuerzas dos potencias centrales del mundo, Jennifer. No, pues sería muy muy peligroso José, y entre tanto pues están recrudeciendo los ataques de Rusia en Ucrania, que ha pasado en estos días después de este primer año de guerra. Si bueno, vemos que las batallas ya se califica por los ucranianos de brutales en los alrededores de la ciudad de Bahmut, en el lado oriental de Ucrania, también hay en otras zonas, los ucranianos hablan de que en las pasadas horas ha habido catorce ataques con drones del tipo Shahed de fabricación iraní, once de ellos habrían sido interceptados, pero uno alcanzó a trescientos kilómetros al sur de Kiev, en esta zona, causando la muerte a dos personas. Y ahora otro tema adicional que preocupa es Moldova. La vemos aquí, muy cercana a Ucrania. Y concretamente el tema de que dentro de Moldova hay una franja muy estrecha de terreno, que es la región de Transnitria, donde existe una presencia militar rusa. Entonces ahora resulta que en Rusia culpan a Ucrania de estar preparando una ofensiva militar contra Transnitria. Y entonces el temor de Ucrania, el temor de Moldova es que se pueda llegar a una situación en la cual Rusia aproveche esa presencia militar que tiene en Transnitria, una zona ocupada de Moldova, para realizar algún tipo de operación militar, algo similar a lo que ocurrió en el pasado, ya sea en Crimea, ya sea en el Donbass. Y entonces esto ampliaría lo que es las zonas en las cuales existe conflicto. A pocos días de haberse cumplido el aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin dirige su atención a las capacidades nucleares de la OTAN. En una entrevista con el canal de televisión estatal Rosilla 1, el mandatario dijo que para los principales países de esa organización, su objetivo principal es infligirle una derrota estratégica Rusia y por esta razón no deben ignorar el potencial nuclear de estas naciones. ¿Qué significa abandonar este tratado y además qué implicaciones tiene esta medida tomada por Putin? Siempre pensando en el conflicto de Ucrania como una guerra simétrica, hay que pensar que el efecto es más discursivo, retórico que efectivo. Pese a que el START, que es el acrónimo para Tratado Estratégico de Reducción de Armas Nucleares, había sido una continuidad de pasos en los cuales las potencias nucleares demostraban desde los 90 la voluntad de reducir fehacientemente el volumen de su arsenal y con ello limitar también el riesgo de daño y de un conflicto atómico. Ahora, salir del START 3, que básicamente fue la ratificación en 2020 del tratado que ya en 2012 se firmó en Moscú, implica por supuesto un mensaje de que Rusia está dispuesta a tomar medidas extremas en caso de que, como bien lo ha dicho Dimitri Medvedev, suceda algo inverso en el conflicto de Ucrania. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto a la contribución del START desde su creación en 2010? Bien, respecto del START 2, el START 3 había implicado una reducción de un 75% del volumen de los arsenales nucleares de manera pactada. Eso, por supuesto, dentro del marco de la verificación de los árbitros de las Naciones Unidas de aquello. Sin embargo, aún así, el arsenal atómico de ambos países es de cierta manera un arsenal considerable y el renunciar en este momento a los avances que habían habido. Recuerdo que del 91 al 2002, del START 1 al START 2, por ejemplo, había habido una reducción del 30% de la capacidad nuclear, más allá de lo que hayamos reducido hasta 2020. Salir ahora implica, por supuesto, una amenaza que está ligada a lo que ya la Iglesia Ortodoxa rusa y el vicepresidente o el jefe de gobierno Medvedev han dicho en las últimas horas, y es que Ortuxia, de ser el adversario conflicto en Ucrania, podría escalar esto a otro tipo de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.